Trabajo en el Departamento de Sistemática y Ecología Acuática de la Unidad Chetumal en estudios del Ventos. Hemos trabajado con el caracol chivita en la Aragona de Bacalar y el principal logro que hemos tenido es determinar que la población de caracol ha disminuido drásticamente. Naturalmente que hay también aportes a la ciencia en términos de los factores que han causado esta mortalidad, esta disminución, como efectos de la actividad antropogénica o efectos del cambio climático.